Nuestros expertos han revisado tanto los vehículos seminuevos de Lexus que les han cogido cariño y ya no quieren venderlos. Y normal, porque mirad este de aquí, que está en perfectas condiciones. Cada seminuevo cuenta con garantía de hasta tres años sin límite de kilómetro y servicio de assistance 24 y con financiación a su medio. Apagad esto ya. Seminuevos cuidadosamente revisados por nuestros profesionales.